Hola, ¿cómo están? Soy el señor Garruo y vengo acá a darles las gracias porque desde ahora formo parte del programa Partnet de YouTube. Lo que quiere decir es que puedo recibir ingresos de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado durante estos dos años aquí viendo los gameplays, viendo análisis, podcast, reacciones por The Warning. Muchísimas gracias por estar acá, comentar, poner me gusta, mirar el video hasta el final. Muchísimas gracias a todos y esto recién empieza. Así que muchísimas gracias. Todavía queda una partecita más, un impulso más para que recibir ingresos de las publicidades. Pero ya estamos dentro del programa Partnet y pueden apoyarme directamente si se unen al canal como miembros. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en más videos. Gracias.